¡Ojo! ¡Ojo que me dieron! ¡Ojo! ¿Esto es bueno? ¿Esto es bueno, no? ¿Esto es bueno, no? ¿Esto es bueno, no? ¡Ojo! ¡Me salió una legendaria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En mi primera caja en un año! ¡No puede ser! ¡Oye, si anda suertudo! ¡Ojo cagón a la madre! ¡Te se alumbró un legendario! ¡Qué suerte un año jugando yo! ¡Vende chicles! ¡Ese chibi! ¡Qué épico Dios! ¡Ojo! Oigan, es muy difícil que salga un legendario ¡Muy difícil que salga un legendario! O sea, me tengo que emocionar mucho O emocionarme más o menos ¿Me tengo que emocionar mucho o más o menos? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es súper difícil! ¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil en ese compres! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, wey! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡A la madre! ¡Browler legendario! ¡Browler legendario! ¡Mucho! Lo voy a estrenar, eh! ¡Lo voy a estrenar! ¡Lo voy a estrenar! Bueno, no, mejor no porque... Mejor no porque los de Roberto Daniel me van a palizar 1% por caja O 0.5 creo 0.1 de probabilidad Soy el hombre más cagón del mundo